Volvemos, fue fin a Cube Surfer, es un milagro, que hemos vuelto a Cube Surfer Ay, de hecho iba a subir video desde la otra vez de Cube Surfer, pero el video se lo grabé, pero no se guardó Entonces, vamos a ver, ya tengo muchos videos, bueno, tengo muchos videos preparados Por cierto, les voy a hacer el spoiler, si no quieren escuchar el spoiler, pues salten esta parte del video, ¿no? Bueno, a ver, si quieren escuchar el spoiler, es que va a haber una partida con un amigo en Discord En, ¿cómo se llama? No, el sábado, mañana, no, el sábado, el sábado, el sábado, el sábado Va a haber un video con, no, 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 no es el sábado, me hago el lío Es el viernes, mañana, mañana es el video con el amigo Los que no escucharon el spoiler, bien por ustedes, era una sorpresa Y los que sí lo escucharon, pues mal, bueno, bien, ya estarán sabiendo de qué es y así, ¿no? Bueno, pues aquí estamos en CubeSurfer, nos ponen un anuncio Nos suben, nos ponen un anuncio Nos ponen un anuncio, lo saltamos Ya hace mucho que no traía esta modalidad Este juego al canal Había dejado inactivo por una semana, un poquito más Y ya aquí volvemos, ¿no? Espero, bueno, tengo, tengo, como presente, desbloqueé todos los cubos Para ver si hay alguno de Navidad, ¿no? Porque, bueno, esta calabocita es como referencia a Halloween y Halloween ya pasó Entonces voy a ponerme a jugar mucho para sacar muchas de estas gemas Y pues así ya para tener el especial navideño Que va a ser justamente el 25 Bueno, por ahora vamos bien, ¿eh? No, no me afectó tanto la ida Hay muy altas expectativas No las bajan hasta los suelos Vamos, vamos, vamos No, no nos bajan Es como no haber agarrado nada Prácticamente ¡No! Lo hice mal Bueno, vamos con muy altas expectativas Muy altas hasta que llegamos al 9 Balón ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No A ver, a ver 1 de 100 Nada mal Bueno, de hecho este video está llevado el jueves Pero lo van a ver hasta el viernes Y también el video de Among Us Lo vaya a subir el viernes Muy altas expectativas Muy altas expectativas Pero 1, 2, 3 Vamos a llegar al 20 Vamos a llegar al 20 Vamos a llegar al 20 Mira como baila el robotcito Como una cachina No, lag, mucho lag, mucho lag No puede ser Muérete, no Sí, se murió Porque yo quiero agarrar la torre grande Yo quiero agarrar la torre grande ¿Qué? ¿Qué es esto? Vamos a agarrar la torre grande No, me da mucho lag No, me da mucho lag Oh, lo hice Muy bien, el juego No, hackeamos el juego En Cabe Surfer Estoy recogiendo muchas gemas Muy altas expectativas Muy altas Bajamos No me quitó tanto Por esa maravillosa táctica Maravillosa El personaje baila como una gallina El personaje baila como una gallina Quiero que de aquí Quiero que de aquí ya nos van a dar calabazas Así que si morimos Recuérdenme Como un héroe Ay, no sé, Tana Si les gusta Recuerden dejar su like Hacer todos los que les Si quieren Si les gusta la modalidad Si quieren que la vuelva a traer Tenemos que llegar a una meta De cuatro likes Si llegamos a la meta de cuatro likes Volver a subir Cube Surfer Cuando llegan de inmediato Otro video Obviamente el último video de Cube Surfer Si es que no llegamos a cuatro likes Sería el especial navideño Porque ese día habrá dos videos Uno de Cube Surfer Obviamente Y otro Y otro de Mongoose ¿No? Pero si quieren que vuelva a traer Cube Surfer Tienen que llegar a una meta De cuatro likes Cuatro likes Tampoco es mucho Para ser cincuenta suscriptores No pido mucho Son cuatro likes Bueno y aquí lo vamos a ir dejando Con la suerte de los globos ¿Cincuenta? ¿Cincuenta? Bueno Aquí lo vamos a ir dejando Gracias por verme El Care Patrol Vamos a morir ¿Qué? No puede ser Si va a pasar por una calabaza Por una miserable calabaza Bye